¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un intento de matar a Violent y no vamos a ver si funciona. Esperemos que sí porque estoy tranquilo y con tranquilo me refiero a que estoy ingiriendo una bebida alcohólica conocida como paloma. No, si hay algún menor de edad viendo este video no ingiran bebidas alcohólicas, es malo para la salud. Yo lo hago porque soy... no sé, pero no lo hagan, es malo. Así que vamos a empezar con esto y vamos a darle primero un traguito. Y vamos a empezar. Nomás hice esa introducción así, pero ya después van a haber puras pausas en esta parte. Muy bien, disparamos, disparamos. Muy bien. No salió mal esa parte. Y... muy bien. Ajá, muy bien, muy bien. Y aquí ya no brincamos, esperamos. Nos pasamos aquí. Doble salto, muy bien. Seguimos. ¡Doble salto! Muy bien. Continuamos, continuamos. Doble salto, muy bien. ¡Ay, cabrón! Ajá, ajá, muy bien. Ya saben que... ¡TEN PUTA MADRE! Ya sé que tienen que tener cuidado en esta parte. ¡Vincamos! ¡Vincamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vincamos! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ay, cabrón! Muy bien, muy bien. ¡PUTA MADRE! ¡Hijo de eso! ¡Ahí vamos! ¡Muy bien! Disparamos. ¡Ese no! ¡No se iba a hacer nada! ¡Qué puta madre! Muy bien. Brincamos, brincamos. 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 Ya no brincamos. Ajá. Hacemos esto. Seguimos disparando. Seguimos disparando. ¡BRINCAMOS! Muy bien. Seguimos, seguimos. Brincamos. Ajá. Ajá. Muy bien. Disparamos de vez en cuando. Muy bien. ¡Ay, cabrón! ¡Casi muero! Ese me va a hacer daño y se me desquedo ahí. Ese también. Muy bien. Ese tengo que esperar a que se baje. A esa parte de aquí. Muy bien. ¡Ay, fuck! ¡Nam nam 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 Y sí, ya encontré que si hay un punto en el que el wey va a atacar cuando desaparecen las nubes esporas, no sé qué puta madre sea Hace un pequeño movimiento muy... muy notorio Nos ponemos aquí arriba, por ejemplo, y ven ¡Ay, no me iba a dar, fuck! ¡No, no me iba, no! ¡Ah! Ay cabrón Ay que pendejo Ay cabrón Casi Turbo ¿Este acá? No, aquí Muy bien Muy bien Bajamos aquí rápido Hijo de su pinche madre A ver Turbo Brincamos aquí Brincamos aquí Hijo de su pinche madre Bajamos aquí Bajamos aquí Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Nos pasamos de aquí arriba, hasta acá arriba, hasta arriba Y... Ajá Muy bien, otra vez hasta acá arriba Hasta arriba ¡Hijo de su...! Yo no voy a ingerir bebidas alcohólicas en lo que grabo Porque me vuelvo más tranquilo Y eso no me ayuda para mis videos Yes Muy bien, aquí saltamos Brincamos aquí Brincamos aquí Brincamos aquí arriba ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! Me hubiera hasta el culo de... Me hubiera hasta el culo, hasta el culo... ¡Ay no mames! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mita madre! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si les pueden escuchar el sonido 1048 muertes nada más ¡Ahí la llevamos! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! A ver, escuchemos Esto de aquí se llama Tonayán Les comento Licor de agave hecho en México 24% de alcohol El volumen 20 centímetros No sé, 20 grados C No sé qué puta sea Con Tideonato 250 mililitros Y ya le bajé más de la mitad Así que vamos a ver cuánto el puedo tomar Ay, güey Me siento pobre, cabrón Nada más los pinches vagabundos beben esto Bueno, vamos a ver A dónde llegamos, vamos a hacer una prueba rápida Ya, ya me voy a dormir Ahí se ven, mañana tengo clases y voy a ir crudo O con resaca Como lo conocen algunos, así que yo soy Axel Nos vemos después, chao